...del partido, eso es un error. Ha cortado el Teca ese balón en error de atacante del Gorriaga y Luis Oñi, paradón de Svensson. Qué balón ha salvado Thomas Svensson que propicia esta acción de ataque del Gorriaga ahora. Xavier Miquel resbala, Chus Barbón ya está conformada la defensa del Teca, pero qué paradón ha hecho Thomas Svensson, lo ven usted repetido. Observó utilizando la técnica de saltos piernas abiertas.